qué tal de nuevo por acá sin mentiras ganó sergio garridos en marinas 43 mil votos de ventaja una paliza le metieron a la canciller arreaza casi 15 por ciento de ventaja la abstención en casi 50 por ciento hizo mejor papel argenis chávez que perdió por allí en la raya con 60 90 por ciento que el mismo reaza imagínense ustedes lo molesto que estaba el pueblo de varinas y manda un mensaje potente claro a todas aquellas corrientes abstencionistas en venezuela contra todo tipo de privilegios contra todo tipo de ventajismo de inhabilitaciones la vía siempre será electoral ahí están los resultados mensaje también al gobierno que abusó de la nobleza y solidaridad del pueblo de su indolencia de su falta de compromiso de su seriedad de su responsabilidad el gobierno y lo hemos dicho en anteriores vídeos hizo todo para acomodar estas elecciones a favor inhabilitación de la mujer de su perlano inhabilitación a su perlano inhabilitación luego al otro que pusieron al señor reyes inscribieron arreaza a claudio que no eran de esa circunscripción fuera de tiempo y se dejan ganar el gobierno con un candidato que no utilizó práctico de poca de poca monta desde el punto de vista político con poca publicidad con divisiones a rabiar le metieron a claudio ahí pensaba el gobierno que la misma estrategia que le funcionó en otros estados metiendo chivos expiatorios de candidatos cohabitando con otro segmento de la de la oposición iba a resultar nada porque lo hemos venido diciendo el gobierno está muy similar a los adecuos de los copellanos de su tiempo que llegada a las elecciones se apresuraba en arreglar vías escuelas ofrecían dinero eso funcionó un tiempo en una época en venezuela estamos en otra época en otros tiempos el gobierno hizo un despliegue impresionante en barinas con arreaza impresionante de recursos de ministerios arreglando de todo lo que no hizo en 15 años trató de ponerle una curita en 15 días 20 días ahí no funcionó nada ni el uno por diez ni el club ni el pueblo no 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 el pueblo ya tenía su voto castigo preparado le ofrecieron lo que le ofreciera tenía su voto castigo contra la ineficiencia contra la poca solidaridad de estos años de pela del interinato el gobierno muy cómodo sus equitos sus funcionarios de estos años de pela gobernando para las redes sociales gobernando para las consignas y el pueblo en estos cinco años comiéndose un cable de espaldas al pueblo marina fue abandonada abandonada a su suerte por los chávez dejaron ahí a los chávez porque eran los chávez haciéndolo mal lo dejaban ahí sin servicios un pueblo del oeste pues prácticamente abandonado como la mayoría de los estados en venezuela trabajando para consignas de espaldas a la gente dejando desamparado cohabitando con guaidó que anda por ahí muy tranquilo mantenido su burbuja en caracas sus camionetas sus lujos sus comidas sus servicios y el pueblo pasando las de caídas y les voy a decir otra cosa a los que votaron en contra del gobierno razones por millones tienen para estar molesto de la corrupción de la ineficiencia de la falta de solidaridad de esa cohabitación que nos tiene a nosotros en pelea permanente aquí hay que gobernar venezuela con mano de hierro buscar la eficiencia repartir lo poco que entra lo poco que deja los europeos y los gringos y el interinato lo poco que entra al país en materia de recursos hay que hay que repartirlo de manera eficiente y transparente equitativamente que la gente vea al gobierno que está allí está allí en la esquina con la gente pasando también las de caín echándole pierna a ellos solucionando los problemas que se puedan solucionar no a poltronarse no a través de tweet de un facebook live de un instagram una fotico aquí todo el gobierno todos los ministros se la pasan haciéndose selfies todos los días tú lo ves hablando para las redes sociales y no hablan para el pueblo que en la mayoría no tiene acceso a redes sociales pero le hablan a un segmento de la población nada más y se olvidaron del resto de la población así que el pueblo ha hablado yo siempre le he dicho la vía en venezuela debe ser por el pueblo la vía del voto felicitaciones a las oposiciones felicitaciones al pueblo que ha mandado su mensaje y al gobierno tiene que cambiar porque si no va para afuera eso es claro ya los venezolanos nos cansamos de la cohabitación del guabineo de las mentiras de la falta de solidaridad con el pueblo de la ineficiencia de la corrupción de las bandas armadas de la tapadera de la desorganización de la desplanificación de la poca transparencia de las extorsiones estamos hasta los cogotes de todo esto y varina es apenas una uña de lo cansado que está el pueblo venezolano del gobierno y de las oposiciones queremos otra cosa dejamos el vídeo hasta aquí para que ustedes manden sus puntos de vista muchas gracias y será hasta la próxima